Bienvenido a esta lección. En ella te voy a hablar de los aspectos básicos de la creación de un objeto low-poly en Cinema 4T. En realidad es muy sencillo. Presta atención, ya que repetiremos este proceso con varios objetos a lo largo del curso. Lo primero que haremos será crear una esfera. Para ello, ve al menú Objetos y elige la esfera. Te aparecerá una esfera, a la cual le puedes modificar el tamaño. En el panel de Objetos verás que ha aparecido la esfera. Además, la esfera cuenta con esta etiqueta llamada Phong. Esta etiqueta permite suavizar la esfera. En 3D, una esfera está formada por muchos polígonos. Básicamente, cualquier objeto 3D está compuesto por muchos polígonos. En esta ocasión no activaremos la etiqueta Phong, ya que para lograr el efecto low-poly, lo que buscamos es que tengan un aspecto básico y para ello hay que eliminar cualquier suavizado. La idea es que, al final, se vea de manera evidente que todos los objetos están hechos de polígonos. La etiqueta Phong no nos conviene, así que desactívala. La esfera ahora parece una especie de bola de discoteca. Y se ve que está formada por muchos polígonos. Ve hasta este menú llamado Mostrar y elige Sombreado Guru, Líneas. Así nos aseguraremos de poder ver todos y cada uno de los polígonos que hay. En la vista del render no se verá nada. Pasemos a lo interesante. Ve a Crear Deformador. Una vez hayas localizado el menú de Formador, elige la opción llamada Desplazador. El icono tiene forma de objeto poligonal. Te aparecerá el desplazador en el panel de objetos. Selecciona el desplazador y arrastra a la esfera hasta que veas el icono de una flecha. Eso quiere decir que el desplazador quedará emparentado a la esfera. Debería quedar así. Aunque no verás nada porque aún no hemos hecho nada. Selecciona solo el desplazador. Verás que en el panel de atributos hay muchas opciones distintas. Lo primero y más importante es ir a la pestaña Sombreado. Hay seis pestañas. Básico, Coordenadas, Objeto, Sombreado, Decaimiento y Actualizar. Selecciona la pestaña Sombreado. Verás las opciones de Canal, Shader, Mapear y Alpha. La única opción que nos interesa es la de Shader. Haz clic en este botón. Selecciona Ruido. Al seleccionarlo, verás que la esfera ha quedado algo deforme. Ahora ve a la pestaña Objeto del panel de atributos. Juega con los valores de la fuerza y la altura. Si modificas la altura, verás una deformación mayor. Si modificas la fuerza, también verás una deformación mayor. Habrá que ir cambiando los valores. Si quisieras, por ejemplo, crear una nube, podríamos asignar una fuerza del 80% y una altura menor. Cuando ya le hubieras dado forma al objeto, solo tendrías que renderizarlo. Obtendrías un objeto Low Poly. Cuando añadiésemos la iluminación y los materiales, el resultado sería mucho mejor. Y lo mejor es que puedes seguir modificando las coordenadas de la esfera. Por ejemplo, podemos tomar esta esfera y jugar con el tamaño del eje X. Observa cómo se deforma en ese eje. Obtendríamos algo parecido a una nube. Como ves, es muy sencillo crear un objeto Low Poly. Si quisieras que el objeto tuviera una mayor cantidad de polígonos, solo tendrías que seleccionar la esfera, ir a la pestaña Objeto del panel de Atributos y cambiar el número de segmentos. Cuantos más segmentos haya, mayor aspecto de Low Poly tendrá. Por ejemplo, con cientos de segmentos, obtendrías un resultado así de raro. Y también se vería raro en el render. Esto depende de lo que tú quieras conseguir. Si eliges menos segmentos, tendrá un aspecto más suavizado, pero más simple. Con tres segmentos se vería así. La cuestión es jugar con el número de segmentos, el radio, la fuerza, la altura, etc., hasta que obtengas lo que buscabas. Para crear una nube, nos serviría algo como esto. Para crear una montaña, habría que modificar otros atributos. Basta con ver lo que quieres conseguir y modificar los atributos apropiados. Ya has visto lo básico para crear un objeto Low Poly. Es tan sencillo como hacer uso de los desplazadores y modificar los valores de los atributos. Además de sencillo, es un proceso bastante divertido. Ahora crearemos un escenario en Cinema 4D usando esta técnica de objetos Low Poly. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias! ¡Gracias!